Hablar con los ángeles es como hablar por teléfono con un amigo, de vez en cuando la comunicación se puede cortar, aun después de que hayas establecido un fuerte contacto con ellos, puedes sentir de vez en cuando que el mensaje se está interrumpiendo, te sientes desconectada, sientes que estás caminando solo y eso es simplemente nuestro ego haciéndonos esa trampa, esa trampita de hacernos creer que estamos separados de nuestros ángeles y de los seres de luz y del universo mismo. Cuando comenzamos a hablar con los ángeles empezamos a observarnos de forma natural, empezamos a mirar asombrados las cosas que llegan y nos pueden asombrar cosas como una pluma, una piedra que encontramos en el camino que se convierte en un elemento mágico muy especial para nosotros, las conversaciones con los amigos, empezamos a ver señales y cosas muy bonitas que sabemos que los ángeles nos están poniendo allí, pero también es importante emplear ejercicios de alineación avanzada, ejercicios que nos puedan ayudar a conectarnos con ellos de una forma especial. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy bonito que podríamos llamar como nuestra señal interior, nuestra forma interior, nuestra forma interior de conectarnos. Entonces estamos listos para comenzar. Ponte cómodo, ponte cómoda, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Relájate. No tienes que hacer la respiración ni más corta ni más larga. Respira de forma natural, pero también respira de forma consciente. Siente el aire salir por tu nariz. Y volver a entrar por tu nariz de forma natural. Tu respiración es la gran maestra. Es la que te conecta con tu ser interno. Y es allí, justo allí, donde los ángeles se comunican contigo. Respira. Pon la punta de los dedos en tu tercer ojo. Imagina que el contacto crea allí un punto de luz dorada. A continuación, mueve la punta de tus dedos hasta la coronilla. Siente el contacto que creas allí. Porque allí también vas a crear otro punto de luz dorada. Visualiza una línea de luz dorada que conecta estos dos puntos pasando por tu cerebro. Visualízalos. A continuación, desliza los dedos hacia la parte posterior de tu cabeza. Hasta que se posen en la protuberancia occipital, ese bultico que tienes en la nuca, justo sobre el cuello. Siente un tercer punto de luz dorada que aparece allí cuando lo tocas y visualiza una segunda línea de luz dorada que se conecta con tu coronilla. Ahora lleva nuevamente los dedos al tercer ojo. Siente una tercera línea de luz dorada que avanza a través de tu cerebro conectando el punto de tu nuca con el tercer ojo. Visualiza ese triángulo que has creado en tu cabeza de luz dorada. Siéntelo. Siéntelo. Vibrante. Amoroso. Sabio. Porque tú lo has creado. Cuando tengas una sensación clara de ese triángulo, separa la punta de tus dedos y llévalas a las sienes. Busca por encima de cada oreja un punto que parezca cómodo y visualiza otros dos puntos de luz dorada que aparecen allí. Conecta los puntos de las sienes con otra línea de luz dorada que cruza el triángulo dorado que habías creado. Siente como todas estas líneas de luz van atravesando tu cerebro por el centro. Has creado la energía que funciona como transmisor interno para hablar con tus ángeles. Es como un micrófono de tu teléfono celular. Cuando lo tengas claramente instalado en tu cabeza, estarás listo para ser el receptor interior. Para ser el que escuchará a tus ángeles, sus mensajes, su energía. Ahora vas a apoyar levemente la punta de los dedos sobre tus orejas. Estás imaginando en cada una esos dos puntos de luz brillante dorados. Conéctalos a una línea luz dorada que baja hacia tu garganta. Ahora, una de las puntas de los dedos allí. Vas a crear otro nuevo punto de luz. Ahora, vas a visualizar dos líneas doradas que conectan los puntos de tus orejas con el de tu garganta, formando otro triángulo. Ese también es tu receptor para hablar con ellos. Después de que lo practiques dos o tres veces, no necesitarás ejecutar todos los pasos. Pues podrás visualizar esas líneas de luz inmediatamente. Irradia tus pensamientos a tu ángel desde el primer triángulo que formaste. Percibe el mensaje de tu ángel vibrando en el triángulo entre tu garganta y tus oídos. Practica, respira, visualiza estos puntos de luz. Actívalos. Porque a diferencia de un teléfono, nunca te sonará ocupado. Puedes pedirle a tus ángeles cosas importantes para ti. Hablarle de tus apegos a un resultado. Pedirle guía, pedirle consejo. Es por eso que es muy importante que despejes a conciencia tus pensamientos y tus emociones. Que dejes atrás las expectativas. Y que te dispongas a recibir las respuestas. Deja el miedo atrás. Visualiza esos puntos de luz. Y permite que la información llegue de forma correcta. Con algo que te imaginas. Que visualizas. Que escuchas. Siente la energía. Siéntela. Ahora estás preparado. Para agradecer. Para agradecerte a ti. Por esta nueva forma de conectar con estos seres de luz. Para agradecerle a los ángeles. Por el contacto que han hecho contigo. Recuerda siempre. Que así no hayamos sentido nada y no hayamos recordado nada de lo que hablamos con ellos. Agradecer es importante porque la información ya está ahí. Recuerda. En tus células. En tus células. En tu energía. En tu ser. Confía. Confía. Que vas a saber. Que hacer de forma correcta cuando realmente lo necesites. y no hayas. Práctica. Como una nueva manera. De conectar con los seres de luz. agradezco inmensamente que me hayas acompañado en este nuevo descubrimiento tu luz dorada y la mía están unidos están unidos con la luz del universo con la luz de Dios, con la luz de los ángeles todos somos uno y somos lo mismo y mientras más nos permitamos recordarlo y reconocerlo más fácil vamos a empezar a vibrar en un nuevo nivel de conciencia gracias gracias